Hola amigos de Youtube, hoy les traigo una crítica a la WWD, hoy les explicaré por qué la WWD se volvió mierda, esta crítica está basada entre los años 2009 y 2013, empecemos. Hablemos sobre la calidad de los jeudos entre los luchadores que con el pasar de los años ha bajado mucho. Antes podíamos ver jeudos entre luchadores como Triple H y Batista o Undertaker y Ken, pero ahora vemos jeudos todo pendejos por ejemplo el de Ioncina y Dolce & Gler donde hablan mucho y luchan poco, y los resultados siempre favorecen a Ioncina ganando siempre de la misma forma. Con un ajuste de actitud. La segunda de las razones es que ya no existen buenas parejas como Legion of Doom, Power of Pain, Hardy Boys, o una de mis jazorritas de Gen Rayon X. Ahora en 2013 los campeones en pareja son el equipo Demonios No, un equipo pendejo formado por Kenny Daniel Bryan. Los campeones anteriores fueron Poffy, Kingston y Gertrude y algunos de los pretendientes a los campeonatos son, Santino Marella y Zack Kreiser, los escoliastas del camino, Cody Rhodes y Demian Sandow. Los Xen XT y Titus son el líder Renion que son los Climetime Players y Primo y Gepico. En su tiempo no les otaron el campeonato a los Climetime JTG y a Gaspar que eran una buena pareja y hubieran regalado un buen renazo. Según mi opinión unos de las últimas buenas parejas fueron la dinastia Art y los Usos, en mi opinión deberían darle una oportunidad para los campeonatos a los mexicanos, Rey y Misterio y Sin Cara que tienen una buena química como equipo y serían una buenos campeones ya que los dos tienen gran técnica. La tercera razón es el destino de lucradores muy carismáticos, buenos, o con un futuro muy prometedor. Por ejemplo el destino de un lucrador que ya tenía su tiempo en la empresa estamos hablando de Finley fue despedido de su cargo como productor de SmackDown porque escribió un segmento en el que el Miss interrumpiría el himno nacional para generar odio entre el público, debido a que había varios miembros de la Guardia Nacional, uno de los principales patrocinadores de la WWE, se ofendieron por este hecho, lo que desembocó en el destino de Finley, otro lucrador muy bueno a mi parecer era Carlito Colón, un puertorriqueño que fue despedido por consumo de sustancias prohibidas y al no querer rehabilitarse lo despidieron, uno no tan afortunado fue el segundo ganador de la NXT, Carlito tenía algunos excelentes movientos y técnica pero fue despedido por una razón muy común, no tenían planes para él entonces después de sus últimas semanas de Iover lo despidieron, ¿Por qué lo hicieron ganar la NXT entonces? Otro lucrador muy bueno despedido fue Matt Hardy que decepcionó al aumentar tanto de peso y así bajar su habilidad de lucha, en sus últimas semanas fue usado de Iover por varios lucradores al comentar en las redes sociales su desacuerdo con la WWE, después de ser tratado como desgraciado lo despidieron, otro despedido fue el sobrino de Eddie Guerrero, Jago Guerrero, bueno el pidió su destino ya que en la WWE él solo perdía su tiempo, porque pasó de ser uno de los mejores lucradores cruceros de la empresa a ser el Iover de Volkswagen, cabe destacar que tuvo un pequeño ceuso con Sin Cara antes de dejar la empresa, ahora hablemos de Yelson Benjamín, luchador que llegó a ser campeón de los Estados Unidos y campeón intercontinental pero luego de meses sin luchar y al no tener planes para él lo despidieron, también despidieron a un muy buen luchador a REO, hablamos de Ion Morrison, luchador que fue usado como saco de boxeo de Mark Henry Gertrude en sus últimas semanas, él llegó a lograr muchas veces el campeonato por parejas con MGM y el MIS y el Intercontinental, entre otros finalmente no quiso renosar contrato, ahora un luchador que renunció pero no le fue nada mal en la empresa, él es batista que llegó a ganar muchos campeonatos entre ellos el campeonato mundial peso pesado y tuvo oportunidades para el campeonato de la WWE en una lucha de Berrindo, con la mierda de Ion Cena que ganó la lucha y luego le aplicó un ajuste de actitud que lo lesionó, renunció al no poder entrar a la lucha de cuatro esquinas por el campeonato de la WWE por su lesión, pero existen posibilidades de que vuelva para este año, yo espero que no, ya que Joel lo único que hacen es hablar, también despilieron al guerrero R, y supuestamente estaba muy lesionado de su talón lo que no le permitiría seguir luchando, ganó varios títulos y tenía una buena pareja con Christian, hace unos meses hizo una aparición especial donde terminó abrazándose con el puto de Ken, como se ha dejado de luchar para la WWE, ahora volvamos para atrás para hablar de el Gugiman, él come gusanos un luchador con un personaje extraño pero que entretenía y aún más cuando usaba sus gusanos, tuvo rivalidades con JBL, y Dali D y Booker T pero después de estar varios meses sin aparecer fue despedido y reemplazado por Tesson Key, también apareció para la entrega de los Slami Awards para su Tara Booker T, hablemos ahora de Chris Masters un luchador que sacó todo el proyecto posible a su Masterlog, pero nunca ganó ningún título, fue despedido dos veces por dar positivo en el control anti-loping y luego de su segundo regreso apareció poco y fue despedido sin razón alguna como Vladimir Puzzlo y Melina, ahora una diva despedida, ella es karma, no sé mucho de esta diva pero creo que la despedieron porque estaba embarazada, participó en Royal Ramp 2002, entró en posición 21 pero duró un minuto y fue eliminada por Dolph Ziggler, también despidieron a Chris Jericho pero volvió en el pasado raudanándole a Daniel Bryan con las murallas de Jericho, los últimos dos luchadores son Ion Maipo y Triple H, Maipos también llamado H de Eka, el tipo rompecorazones, fue un luchador muy querido que tuvo una rivalidad muy grande con Retard, y formó la pareja Big X con Triple H, fue campeón de varios títulos, entre ellos el de la WWE, premio de las Weakkin Music o Pataza Dionica, terminó su gran periodo en la lucha libre, perdiendo una lucha contra el Undertaker en un resclemenia 25, esa fue la última lucha de H de Eka, sinceramente pensé que ganarían ahí, pero al perder tuvo que dejar la empresa y el Undertaker continuó con su raca 17-0, también participó como árbitro en la lucha, fin de una guerra, que fue la última lucha de Undertaker contra Triple H, Maipos le aplicó una pataza biónica al Undertaker, sin embargo el Undertaker ganó su última lucha, por último hablaremos de Triple H, el juego ganador de un Royal Rumble, uno de los mejores luchadores violentos por lo general haciendo daño con su mazo, se puede destacar sus renazos como campeón de la WWE y del campeonato mundial pesado, fue el oponente de el Undertaker en su última lucha, la última lucha de este gran luchador fue en el evento SummerSlam 2012 contra Brock Lesnar, con los hensió rompiéndole el brazo con su viaje de rendición, lo mismo había hecho con y a un Maipos unas semanas antes, luego dijo que a él le gustaría volver a ser campeón pero no sabía si podría, regresó para los Slami Awards diciendo que aún no dieron todo del Undertaker. Discuten si no hablo de más luchadores despedidos como Ahora hablaremos de la decadencia de los eventos especiales como es SummerSlam, o la serie de sobrevivientes que hasta el 2005 solía estar compuesta por grupos balanceados de rusos y técnicos, y ahora son un grupo de buenos y otro de malos, el último TLC fue de SIGEMPON contra RADAC donde la lucha dejó mucho que desear, por último el Royal Rumble que para mí tendría que haber ganado otro luchador que no sea Ion Sin aunque con la calidad de luchadores de ahora ninguno se lo merece ganar, Por último vamos a hablar de la disminución de sangre en las luchas antes era común ver sangrar a los luchadores y ahora ni en los eventos donde se utilizan sillas u otros objetos sangran, también cabe destacar lo aburrido que se volvió sobre todo Raúl al durar 3 horas cada episodio, sería interesante ver 3 horas de lucha pero ahora solo hablan y hablan y hablan y hablan por eso es tan aburrido. Aquí me despido amigos, por favor comenten mi primer video gracias xdxd